Mexicali. Me acerco primero y le digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no tenemos cuarto? No, joven, para esto, el que estaba atendiendo era una persona, pero parece que no tiene vida en sus ojos, o sea, su persona, una persona que se ve que es miserable en su vida, se ve que ese día ya estaba hasta el culo de su trabajo, ya no quería hacer nada, se ve que no tenía ninguna empatía por ayudar, por resolver, por dar opciones, por ver qué es lo que estaba pasando, era como que no me molesten, yo les digo esto, 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 y las cosas son así, a mí no me digan nada, prácticamente esa era su actitud, entonces, así de que contestaba, y no, pues joven, este, no, pues como le digo al señor, este, que le hizo un cambio a la reservación, no, no está cancelada, porque hasta eso, era muy enfático en su reservación, no está cancelada, así me dijo, su reservación no está cancelada, entonces yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no tenemos cuarto? No, es que joven, este, no es que tenga cuarto, pero como le comento al señor, su tarjeta no pasó, por lo, por lo tanto, su reservación no fue verificada, y, pues, este, hubo cambios, y se cambió su cuarto a una sencilla, y yo le digo, a ver, a ver, espérame, 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 primero, lo que, los puntos que yo le decía, oye, si no pasó la, la tarjeta, ¿por qué no me notificaste? ¿Por qué no me dijiste? Oye, otro método de pago, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo me tuve como comunicar con ustedes, y resulta ser que ahora ya tengo mi reservación cancelada. No, joven, no está cancelada. Y le digo, entonces, ¿por qué no me dijeron lo de la, lo de la, lo de la tarjeta? Es que nosotros no tenemos la responsabilidad de notificarles que no pasó. No, dude, what the fuck, ¿en qué pinche negocio, en qué pinche empresa no se te, no, no, no se te notifica? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿qué pinche puto sentido tiene que nosotros vengamos de, de, de Tijuana a Mexicali y que no tengamos cuarto el mismo día? Oye, ¿por qué no nos dijeron desde antes? No, es que, joven, es que la verificación de reservación se hace el mismo día a la hora del check-in. Y así como que, ¿eh? Eso no tiene, no tiene sentido. Entonces, ¿de qué chingados me sirve una reservación con anticipación y aún así darle los datos de la tarjeta para que el mismo día, cuando voy a ir llegando al check-in, me digan, ah, no pasó su tarjeta, ya perdió la reservación? O sea, ¿me estás diciendo que si hago una reservación tengo que llegar antes del check-in para asegurar mi reservación? Pues entonces no tiene sentido si hago el, si la reservación es para que el día que yo voy a llegar pueda llegar a gusto después del, después de la hora del check-in para recibir mi cuarto inmediatamente. No, es que, es que así son las políticas de la empresa. Y ahí nos sacó esto, una hoja con las políticas de la empresa. Hasta nos subrayó que ahí viene que como no hubo, no pasó el pago, la reservación pasa disponibilidad. Pero ahorita les voy a decir justamente lo que dice, que también la política está mal escrita, está mal, o sea, está mal y el tipo, y la manera de cobrar está mal hecha, como les comento. O sea, de qué momento, este, o sea, en qué momento aplica eso. Entonces, después de decirle eso, él me menciona, no, es que ahí está en la política, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no pasó la tarjeta y, este, tuve que dar su cuarto. Y yo le comenté todo esto de que, pues, entonces no tiene caso hacer las reservaciones. Este, y dije, vamos a leerla. A ver, aparte que es poquito. Y se las voy a leer textualmente lo que dice aquí, ¿no? Extended Suites Mexicali, políticas de cambio y cancelación de reservaciones. Número uno, cualquier cambio, cancelación a la reservación deberá ser solicita, deberá ser solicitarla, dice, en vez de decir, deberá ser solicitada por correo a contacto arroba extendedsuites.com.mx o al número de teléfono de Extended Suites. Con una anticipación mínima de 24 horas antes de la fecha de llegada a Extended Suites proporcionado con la clave de confirmación. Ok. Cancelación. Yo quiero cancelar antes de 24 horas. Perfecto. No es nuestro caso. Dos. Por estancias menores de una semana, si no se realiza el cambio o cancelación en el tiempo y forma antes mencionada, se hará un cargo de no show a las 6 de la tarde. Ojo, tengan este horario bien presente. 6 de la tarde, si no se presenta, si no se, y no se canceló con anticipación. Por el monto de un día más impuestos por cada habitación a la tarjeta de crédito con la que se garantizó la reservación. Ojo, con la que se garantizó la reservación. En el punto 2, ellos quieren cobrar una cantidad si no te presentas ese día. Pero ojo, si no te presentas antes de las 6 de la tarde o no cancelaste antes de las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, sí, ahí sí tienen tu tarjeta para garantizarla una vez que ya se garantizó la reservación, ¿no? Que supone que sí se llegó a garantizar la reservación es cuando sí se te hizo el cobro de la tarjeta y aparte te quieren cobrar otro, o sea, otro día si no fuiste. Cuando ya te están cobrando ese día, o sea, no tiene sentido eso lo que están haciendo. La habitación ya está apagada. Si yo no me presento a las 6 de la tarde, ¿me van a cobrar un día extra porque van a dar mi habitación o cómo? Número 3. A estancias mayores a una semana, si el cambio o cancelación no se realizó y el huésped no se presenta a Extended Suits en la fecha de llegada, será un cargo de no show solo por la primera semana más impuestos. Lo mismo, pero una semana. No aplica para nosotros. 4. Punto número 4. Y aquí se los voy a poner a ver si se puede enfocar bien, pero igual se los voy a leer. Ahí lo tienen por si le quieren poner pausa al video y lo quieren leer detalladamente. Número 4. Y este es el que él mismo nos subrayó. El día de su llegada, Extended Suits preverifica la autorización de la tarjeta de crédito con la que se garantiza la reservación. Preverifica para garantizar la estancia. El día de nuestra llegada. O sea, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Qué pasó? El día que nosotros tenemos que llegar a las 3 de la tarde, preverificaron la tarjeta. Ok, no pasó. ¿Y ahora qué? O sea, esa preverificación debe de ser antes, no el día de la llegada. Sino de qué chingados sirve tener una reservación. Si el mismo día, oh, no pasó la tarjeta, ya no tienes habitación. Bien, entonces, ahí les va. Si dicha tarjeta no es autorizada, la reservación queda sujeta a disponibilidad. Y en caso de alta ocupación, coma, la reservación no garantizada se cancelará automáticamente a las 6. Sí, la tarjeta no pasó. Pero aquí te está diciendo que la reservación no garantizada se cancelará automáticamente a las 6. Este punto, en específico, yo le menciono. Oye, aquí me dice que sí, queda sujeta a disponibilidad. Y en caso de alta ocupación, que vamos a poner es este día, así le dije, la reservación no garantizada, que es nuestro caso, no pasó la tarjeta, se cancelará automáticamente a las 6. Son las 4 de la tarde y no tengo habitación. Mi reservación está cancelada. Ahí ya me sal, ya hice como que se empaniqueó. Y aquí dice, le mostré, tú mismo me lo acabas de desarrollar, la reservación no fue garantizada, pero me la estás cancelando antes de las 6. No estás cumpliendo con tu política. Me dicen, no, es que tu reservación no fue cancelada, fue cambiada. Y yo me quedo, ok, fue cambiada, pero me estás cambiando un cuarto de 4 personas por un cuarto de 2. Me estás cancelando mi habitación de 4 personas. Yo no tengo una habitación de 4 personas. Me estás ofreciendo una de 2 como para justificar, pero no me sirve. Somos 4 personas. Y para continuar, ahorita de qué más le comentaba a esta persona. 5. En temporada alta, cualquier cambio o cancelación deberá ser solicitada 72 horas antes. Uy, sí, en temporada alta, ahora sí piden que solicites tu cancelación con anticipación antes de llegar al hotel y proporcionar tu clave de confirmación para conocer la información de temporada alta, bla, bla, bla. Nota, se solicitará únicamente tarjeta de crédito en garantía de la reservación. Nota, se solicitará únicamente tarjeta de crédito en garantía de la reservación. Se solicitó. Entonces, si tenemos garantía, pero aún así ustedes usan términos de no garantía al que no haya pasado la tarjeta. Si el pago es por medio de depósito bancario, esto debe de reflejar en 24 horas antes del día de llegada. En caso de que se atraviese el fin de semana, el pago deberá reflejar el viernes previo al fin de reservación realizada al mismo día. No se permite esta forma de pago. Pero, ojo, nuestra reservación se hizo un mes de anticipación. Mi papá me comentó que él mencionó, oye, ¿y te puedo hacer transferencia cuando estaba en el teléfono? No, no aceptamos transferencia. Aquí están mencionando que sí la aceptan y nos estaba diciendo que no la aceptaban. Pero, ¿cómo van a recibir una transferencia con 24 horas de anticipación si tu prueba de tarjeta de crédito o de tarjeta la hacen el mismo día? O sea, por favor. O sea, ellos solitos se están apendejando en el sentido de que no están aceptando las reservaciones como deben de ser. Y, siguiente nota, al tener una tarifa no reembolsable, no es válida la política de cambio y de cancelación. X, vale madre eso. Ahí está tal cual textualmente las políticas de Extended Suites Mexicali, que la verdad, están muy pendejas. O sea, prácticamente lo que están ellos diciendo, están haciendo estos bucles para que tu reservación no sea válida cuando a ellos se les antoje. Pero no se pueden defender de esta manera. ¿Por qué? Porque, o sea, solitos se están contradiciendo. Oye, una verificación no garantizada se cancela para las seis de la tarde. Y aún así, si no pasa tu tarjeta, lo hacen antes. Oye, si no te presentas a las seis de la tarde, te quieren cobrar una tarifa cuando a lo mejor ya a las seis ellos ya dieron tu habitación. Pues sí, no van a cobrar la tarifa de no show porque ya se la dieron a alguien más. Les valió madre a alguien que llegó ahí. Pero entonces, ¿de qué sirve entonces la reservación que estás haciendo con la anterioridad? Si ese mismo día van a pasar tu tarjeta. No pasó. Ah, pues la damos. Si se supone que uno hace con anticipación esas reservaciones, en este caso, un mes con anticipación para tener. Y es lo que dijo mi papá. Yo no quería sorpresas de que ese día estuvieran llenos por ser año nuevo. Y toma, tuvimos una sorpresa por un hotel que tiene políticas injustas y muy estúpidas, la verdad. Incluso hoy en día hay hoteles que tienen reservaciones sin que haya un cobro anticipado hasta que llegues al hotel. Claro está, ellos te dan la política. Oye, si tu cobro va a ser directamente en el hotel, deja una tarjeta de crédito e incluso lo puedes pagar en cash cuando llegues al hotel. Y te dan cierto tiempo para que llegues a hacer check-in o avisar con anticipación. Les digo porque a nosotros ya nos ha pasado eso. De que, ah, no, pues el mismo día vamos a pagar. Está la reservación hecha. Oye, ¿sabes qué? Vamos tarde, pero llegamos ahí a las seis. Ah, ok. No se preocupen. No se preocupen. Lleguen, su habitación ya va a estar. Como nos acaban de confirmar que ya vienen, llegan en una hora. En el momento en que lleguen, pagan su habitación y no hay problema. Hay una comunicación, hay correos, hay llamadas de por medio del hotel para solucionar las cosas. Oye, un segundo pago. Oye, no pasó. Oye, puedes pagar en cash. Vienes, no vienes. Su habitación se va a dar. Pero no. Esto les valió madre. Y yo creo que independientemente de que sea el hotel así, creo que más que nada fue el staff, fue la gerencia, fue el staff de ese específico Extended Suites Mexicali. ¡Suscríbete!